Con esta técnica lo que veo y que me entusiasma mucho es que sigues siendo tú. Y yo le hice esta pregunta a Leslie, ¿cuándo empezaste a sentir que esa cara era tuya? Y ella me contestó, desde el primer momento. Nunca pensé en hacerle un lifting, pero conociendo la técnica del FAMI, sí estoy pensando en hacérmelo y viendo a las señoras, más entusiasmo me da. En el paso del tiempo, pues, mejora. Sí, sí, mejora, porque en vez de verme, digamos, no sé si es la palabra más vieja o más mayor, yo me noto casi más joven. Hoy, voy a ser 59, el próximo mes. Estoy tan orgullosa, siento bien en mi mismo. Y la gente dice, ¿qué es tan lleno de energía y estás entusiascada? Y esto es lo que la FAMI ha ayudado a hacer, ha ayudado a traer todo de nuevo. Gracias. 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 Gracias.